Hoy los contreras los pusimos de acuerdo y comemos milanesas. El tema es, ¿qué tomamos? ¿Sal u fruté naranja o fruté manzana? Fruté manzana. Pero en el grupo dijimos naranja. Porque me gusta mucho. Pero si quiero manzana. Me gusta mucho. La mila con fruté naranja. Esa. Antes de festejar, miraría las tendencias. Me gusta mucho. Qué bueno tener variedades de sal u fruté para elegir y disfrutar del sabor real a fruta. Combinado con la frescura del agua Salus. Probalas con tus comidas. Te van a gustar mucho. Disculpá, ¿era fruté manzana o manzana verde sin azúcar?